¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Monterrey en contra de Santos Laguna. Antes de comenzar este video, deja tu buen like y suscríbete si crees que el Monterrey le ganará al Santos Laguna. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ve este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, un pequeño análisis de cómo llegan estos dos equipos previo a este gran partido. Y bueno señores, por un lado tenemos al Santos Laguna que en los octavos de final de la Copa MX se despachó al Pumas. Mientras que por el otro lado tenemos al equipo del Monterrey que venció fácilmente al Celaya, el TCM. Abrirá sus puertas para que estos dos equipos se enfrenten. Este partido es un duelo que tiene heridas abiertas, ya que en este mismo escenario hace apenas unos meses se enfrentaron y el Monterrey despachó fácilmente en cuartos de final al equipo de Santos Laguna en la liguilla pasada. Y bueno amigos, este partido lo podrás seguir a través de la señal en vivo de Fox Sports. O bien, si no tienes cable, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook o de YouTube. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, nos vemos para el siguiente video. Suscríbanse y dejen su like. Nos vemos para el siguiente video.